Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arnold y esto es Lea Roto. Hola. No te he presentado, ¿por qué te saludo? Hola, soy Elizabeth. Soy Victoria. Soy Yoel. Jessica. Sofía. G. Cristina. Jairo. Brenda. Sigso. Ya, muchos chistes sexuales después. El challenge del abecedario consiste en que cada uno de nosotros va a decir un título con una letra del abecedario y el que va a perder es el que se demora en decir o simplemente repite el título. Para esto podemos utilizar los títulos omitiendo los artículos. Es decir, por ejemplo, si es la casa voladora podemos decir casa voladora para la C y así. Entonces esa es la única regla y si es que alguien pierde continúa la letra que sigue. No vamos a empezar de nuevo. Así que va a empezar Eli. ¿Por qué? ¿Por qué toca a la derecha? A la derecha de Dios Padre. Todopoderoso. Creador de series. ¿Quién es Jesucristo? Su único hijo. Nuestro señor. ¿Qué fue el beneficio? Por vivir en la ciudad. Por vivir en la ciudad. Por vivir en la ciudad. La ciudad de Santa María. ¿Empezamos? Sí. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Aristóteles y los secretos del universo. No, lo dijo mal. Chao Eli. Chao. Chao. Despídete. Chao. 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 No. Esto es yo. Los odios. Buscando Alaska. Las odios son dos. Chao. ¿Quién es el niño que me pidió más rey de? Parece con 351. ¿Qué sigue? Pájeme. ¿Qué? 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 ¡Grey! 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 No, porque no soy el que me seguí así no lo he hecho. ¡Grey! 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 Hija de mi huelga. Inépidote de desastre. Ay, cómo... ¡Ay, cómo... ¡Joder! 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 ¡No, ¡no! ¡Joder! 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 La ladronda del libro. Mi whatsapp con mi mamá. Nunca olvides que te quiero. Oh, perdí. Ya ven. ¿Pero? ¿Potella? ¡Potella! 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 ¿Quién se ha llevado mi queso? ¡No! Este... Teno. Todo esto sabe ¡Kaino! Un monstruo viene a verno. Un monstruo viene a verno. El Vieja al Mundo en 80 días. A mí me ha vuelto el mundo. ¿Con qué? ¿Vale en comí? No. Ah, entonces ya pillo. ¿Por qué? No, puede decir que a mí me tocaba con X. Sí. Sí hay, sí hay. Sí hay un montón. Sí. Ay, mala, hay un montón. Qué mentiroso. Sí hay, sí hay, sí hay. Igual ya perdiste. Ya perdiste, ya ganó. No, pero G tiene que decir el nombre, si no igual pierde y ahí ganó. Z. Z. Ya ganó. Ya ganó. A ver si ya se hable de los muebles. No. No, no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, este es el doblegado. Si no está aquí es porque está atrás de la cámara. Sí, porque me han llenado de almohadazos. Así que como ya no puedo ganarnos dos veces, está ahí atrás. Ya, entonces vamos a ver con quién va a empezar. Vamos a ver con quién empieza a ver. Tú, 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 tú. Fíjate a su cara de nervios. Jesse está con las manos, pero... ¡Ya! ¡Empieza Victoria! ¡Muy bien! ¡Bravo, aplauso! ¡Ah, un parra! ¡Muy bien! Espérate, escándate, ¿quién sigue? Cristina. Ya, una, dos, tres Victoria Alibaba y los 40 ladrones Buenos días, princesa Ay, yo perdí Yo cuento, yo cuento Ya, cinco, cuatro Tres, dos, uno Cero, chao No fuiste la primera D, Brenda, D Cinco, cuatro, tres, dos Uno, cero Chao, Brenda Arnold, el futuro Metes música triste aquí Jairo, E El marciano G H I J K L L Las intermitencias de la muerte M Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Chao Se fue el brillo Naná O Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Sí P Pedro Palma Q Quimeras R S San Shiro T Cinco, cuatro El túnel, túnel, túnel U Jajaja 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 Si lo que no pudieron pon elällena No, no Zar Atrazo, cuatro ¿Ves chico, no? Sí Cinco Cuatro Tres El dos, uno, cero. Muy greito, muy greito. X. Exmen, exmen. Exmen. Esto me fue. Lo que fue, lo que fue. Y. No, no sé. ¿Qué sigue bien? Y. Y. Ya, Z. Soyla. Soyla, comadre. Soyla. Que fuera. Z. Zafiro. A. Antes y después de leer. B. Belsar. C. Contanos todo. D. Damos. Sería bien contarnos todo. Desde que te cuesta. E. Enemigos síntomas. F. Farenheit. ¿Farenheit? ¿Qué es Farenheit? Es Farenheit. Farenheit, cuatro, cinco, uno. Ya, igual yo perdí. K. G. G de gato. G de gato negro. F. No, no. H. H es... H. H. No, no, no. H. Cinco, cuatro, tres. Eran dos negros. I. ¿Cómo se te ocurrió? No. Bravo. I. I. Es un problema. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Y tiene Jor! ¡Y tiene Jor! ¿Qué? ¡Sí tiene Jor! ¡Sí tiene Jor! ¿Qué sigue? H, ¿no? No, J, J. 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 Juego previo. K. K. No, pero ya siguiente ronda. L. M. M. ¿María? 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 No, Aya, María. ¡María! P. ¿Cuata en qué? Q. ¿Quién se llevó mi queso? Ay, la cara de rato se llevó tu queso, ¿no? R. Por eso es lo que les digo, güey. Lo que no era normal. S. Sanshiro. T. Pero yo no lo dijiste. Tu nombre después de la Juni. U. 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 No interrumpas. Ya perdió. U. 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 Uvas del cielo. U. Todos saben el coro. U. 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 Si este video llega a más de 300 likes en un día, vamos a subir un video exclusivo de Jairo, Bailando el Totó. Gracias por ver el video, despídense todos por favor. Y ahora despídense como de verdad son. Ya, chao. Adiós. Ya, ya, chao. Ya, ya, chao. Ya, ya, ya. Ellos son realmente. ¿Puedo? ¿Puedo?